Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola mis adorados angelitos terrenales, continuamos conociendo a los ángeles de la Cábala, los 72 nombres sagrados de Dios, y hoy es turno del segundo ángel de la Cábala. Es Geliel, cuyo nombre significa Dios que socorre y rige del 26 al 30 de marzo. ¿Cuáles son los dones que nos regala, incluso impactando nuestro ADN, amor y sabiduría? Hoy te invito para que llames la presencia de Geliel y le des la bienvenida a tu vida. Cierra los ojos y repite conmigo, amado Geliel, te doy la bienvenida a mi vida, para que impregnes de amor todas las cosas que hago y así pueda lograr el éxito rotundo. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy, nos dicen los mensajeros, Ariel, que hay que luchar por aquello que queremos, pero yo también te digo, que además de luchar, fluyas con tus sueños. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima, y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día, y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.